Música Hermosa propiedad en venta en Chalatenango, El Salvador, amigos. Este es un lote de 298 metros cuadrados a orilla de carretera en el departamento de Chalatenango, municipio de Santa Rita. Así que acompáñenme en este video y no se pierda esta gran oportunidad de invertir en El Salvador con solo $28,000 negociables. Ideal para inversión. Mire qué hermosa propiedad, grande realmente, bastante grande, de 298 metros cuadrados. Es toda esta porción de terreno, mire. Y ahorita pues aquí están sembrando árboles, mi buen amigo Luis On The Way, porque este terreno va a ir forestado, amigos. Es de sembrar árboles, vamos a sembrar árboles frutales de maquilisguas, cacao, paterna y marañón. Así que ahí Luis On The Way anda ya sembrando, miren, sembrando vida. Y por acá pues esta propiedad está súper bonita. Está a orilla de calle principal. Ahorita mismo les voy a mostrar cómo está para que ustedes vean. Y bueno, vamos a empezar con este gran video. Mire, justamente ahí está la calle, ¿eh? Está muy cerquita. Ahí pasa la longitudinal del norte. Aquí es un pequeño restaurante. Y aquí a la par pues hay un taller. Ahí van los carros, ¿ves? Este, esta es la calle que va al centro de Chalatenango. Como a unos 10 minutos del centro de Chalatenango, miren. Y esta es la propiedad, miren, desde acá hasta por acá. Y de aquí pues hay que caminar hasta allá, al otro lado, al fondo. Así que esta propiedad se está vendiendo, amigos, a 28 mil dólares negociable. Bastante bonita para hacer una casa. La verdad que es súper tranquilo el ambiente. Y por acá tiene un árbol de cerezos que da bastante sombra, miren. Y también uno de giote que está bastante bonito, que da sombra. Y como les digo, pues está súper chivo. Amplio, es más de un lote, amigos. Este terreno mide 298 metros cuadrados. Y está completamente registrado en CNR. Así que si usted quiere comprarlo, pues solamente se hace el traspaso ahí donde un abogado se pone la firma suya y del dueño. Y pues ahí es de usted, amigos. Compre, comparta este video para poder ser el dueño de esta propiedad. Bastante bonita, miren, qué chulada, ¿ves? Amigos, esta es la propiedad y así es como se ve desde el drone. Miren, la verdad es bastante grande. Y pues no se ve completamente bien por los árboles que están ahí y dan mucha sombra. Y este es el vecindario y quiero que vean cómo está la calle de cerca. Realmente está muy cerquita, unos 25 metros más o menos. Y así se ve el vecindario. Pues pueden ver que hay varias casas donde la gente puede vivir aquí bien a gusto, tranquilo. Y aparte, pues ahí están viendo ustedes una ferretería como que a un minuto en el carro, a unos 5 minutos caminando. Al fondo se ve el lago Xuchitlán. Ustedes pueden ver qué hermoso. Y pues esto es en Santa Rita, Chalatenango. Está súper bonito todo este lugar para poder venirse a vivir o para poner algún negocio. Vean, la verdad que es una zona bastante buena, súper buena con plusvalía alta. Y también ustedes pueden observar acá desde este lugar la ubicación donde se encuentra el lote. O bueno, no es un lote, en realidad es lote y medio. Por acá está observando ustedes directamente cómo es la porción de terreno. Bueno, son 298 metros cuadrados. Y bueno, está registrado en el CNR. Eso es lo mejor de todo. Y así se ve, mire, qué hermoso, amigos. La verdad que deben de aprovechar la oportunidad de comprar este terreno porque está cachada, amigos. Les comento que en esta zona cuestan alrededor de 35 hasta 40 mil. Este se vende porque hay una necesidad. Y bueno, esa es la razón por la que se está vendiendo. Y bueno, por acá, pues, mi amigo está sembrando árboles. Y así es como se ve. Quiero mostrar también un poco más del vecindario. Miren, les dije que también habían unas peceras cerca. Y bueno, aquí está la evidencia. Ahí están las peceras. Hay un restaurante. Está este y más adelantito está otro. Y aquí está la calle. Y bueno, prácticamente ahorita andamos sobrevolando. Valga la redundancia, sobre la propiedad. Miren, es una zona verde, bonita. La verdad que es súper tranquilo acá. Muy bonito todo. Aquí está la propiedad. Miren, desde el aire. Así se ve de esta manera. Está limpio. Pues, hace poco lo limpiaron. Lo chapeamos, como decimos aquí en El Salvador. Así que, bueno. Ahí está la opción, amigos. Para que usted pueda invertir y tener su propio terreno o casa. Llame el número que esté en pantalla. Y bueno, ahí se le va a atender. Y por acá están los arbolitos que vamos a plantar el día de hoy. Miren qué belleza. Por acá va a ir uno. Bueno, en esta parte queremos sembrar árboles de maquilisguad. Para que usted tenga una sombra bastante bonita. Y pues, aparte que es el árbol nacional. Que echa una flor bastante bonita, rosadita. Y da sombra, por supuesto. Va a tener, pues, la flor nacional también. El árbol nacional en su casita. Miren. Por acá, ¿ve? Bueno, amigos. Comentarles que esta propiedad, pues, está aquí a la orilla de la calle principal. La longitudinal del norte. Esta es la calle principal. La carretera. Acá pueden observar ustedes mismos cómo pasan los vehículos. Que vienen desde Salatenango, a Centro Salvador, entre otros lugares. Está bastante cerca. Pues, han podido ver ustedes mismos. Y aquí está la entrada. Mira, allá está el carro, allá al fondo. Está como unos veinti y algo metros. Por acá está un pequeño comedor. Aquí está un taller. Allá está una ferretería. Y un poquito más allá abajito. Está también unas peceras muy bonitas. Que desde el drone ustedes las van a poder observar. A menos de un minuto de la zona. Pues, aquí hay energía eléctrica. Para todo el que quiera tenerla. Y bueno, la zona por acá, amigos. Es bastante fresca. Les digo, aquí se siente rica. Mira este árbol. Qué bonita sombra. Aquí se puede venir en carro. Pues, así está la propiedad. Está súper bonita. Mira, aquí la entrada. Ahí mi amigo Luis On The Way anda haciendo los huecos para reforestar la zona. Y bueno, tener árboles para que den más sombra. Este árbol, como les digo, ya está grande. Ya está bonito. Está dentro de la propiedad. Este sí ya no. Pero aquí está el cerco. Y bueno, aquí usted puede visualizar perfectamente bien toda la propiedad. Está bastante bonito. Este árbol da mucha sombra. Y bueno, por allá está otro árbol al centro que también da sombra. Y por aquí, mire. Miren, toda esta línea hasta allá al fondo donde vamos ahorita a caminar. Les voy a mostrar hasta allá llega la propiedad. Por aquí pasa el cerco, mire. Allá al otro lado está el otro cerco, mire. Está bastante grande. Como les digo, este es un lote y medio. 298 metros cuadrados. Aquí está este árbol que ya da sombra. Mire, qué rica la sombra que da. Y es por eso que es importante sembrar vida. Mire, arbolitos. Ahí estamos sembrando árboles de marañón. Estamos sembrando árboles de cacao. Árboles de... Ahí se me olvida el otro nombre. De las paternas. Y también de... Maquiliswa. Aquí vamos a sembrar más, mire. Ahí están los hoyitos. A modo de que la propiedad pues tenga... Ahí su... Su refresco de árboles. Mire qué bonito, ve. Bien chulada. Lo mejor que aquí está cerca de la calle principal. Puede hacer casa y pues está súper bien. Como les digo, está grande el terreno. No está pequeño. Ideal para una vivienda. O... Sí, ideal para vivienda, amigos. 28 mil negociables. Ahí llamen al número que está en pantalla. Y bueno, contáctese con el mero dueño. Y hágase dueño de esta propiedad. Lista para venderse. Bueno, amigos. Y si ustedes quieren vender alguna propiedad, pueden contactarme al más 503-7014-7714. Y a cualquier parte de El Salvador yo voy a grabárselas para que ustedes la vendan. Como esta que estamos vendiendo por acá en Chalatenango en este día. Y bueno, este terreno está súper bonito. Como les digo, ideal para invertir, para venir a hacerse una casa al campo. Vale 28 mil dólares negociable. Y está súper planito. Parejito, parejito. Y bueno, aquí hay conexiones de energía eléctrica. Como lo he mencionado, pues aquí pasan las conexiones. Solamente para el derecho. Agua potable todavía no hay. Solo están conexiones de promesa. Pero todavía no hay agua potable. Pero lo que yo les digo a la gente que aprovecha la oportunidad. Ya que estos lugares son bastante buenos para poder conseguir agua. Así que puede ser un pozo y puede encontrar agua fácilmente. Ya que es una zona bastante buena para poder hacer un pozo. Sale más barato. Y bueno, está pagando menos. Bueno, no paga agua, pues. Ya no le paga anda. Así que eso es bueno y una gran ventaja. Porque tiene agua ilimitada. Y usted puede gastar lo que quiera. Y el recibo nunca le va a salir. Porque pues usted es el dueño del pozo. Así que aprovecha esta oportunidad de inversión aquí en Santa Rita, Chalatenango. Como les digo, está bien bonito venirse a vivir aquí. Este terreno es grande. Mide 298 metros cuadrados. Está a orilla de calle. Y bueno, lo mejor de todo, pues. Está un poco negociable. No mucho, pero sí está negociable. Como puede observar a este lado, amigos. Tiene el frente todas las montañas de aquí. De la zona norte de Chalatenango. Significa que pues aquí va a tener una vista relajante. Por acá está una milpa, mire. Y aquí es el tope de la calle. Esta calle donde estamos. Así que eso es bueno porque pues no se va a andar metiendo cualquier gente en carro. Simplemente pues usted que es el último dueño de acá. Y aquí está la propiedad. Mire, hermosa propiedad. Realmente está grande. Empieza justamente desde aquí, desde este poste. Cabalito desde esa esquina aquí. Y termina en esta otra esquina acá. Y de aquí hasta allá al fondo donde está el muro. Vamos a darle un zoom para que usted vea. O sea, está bastante lejos. Y de esta esquina del muro hasta allá donde la otra esquina. Que ni se logra ver porque tapan los árboles. Pero aquí ya hay sombra, amigos. Miren este palito de asombrita. Y le hemos sembrado más árboles por acá, ve. Así que amigos, ya han podido ver todos ustedes. Aquí hay árboles de maquilisgua, de marañón. Creo que también de paterna y de cacao. Así que así está la propiedad. Grande, bonita. A un precio justo. Y bueno, aquí pueden venir a hacer su casa. O algún negocio que quieran poner. Aquí está ideal para hacer eso, amigos. Así que bueno, ya les dejé la oferta. Aprovechen, llamen ya al número que esté en pantalla. Y sea dueño de esta propiedad bastante bonita. Con milpa incluida. Es broma, amigos. Ese es del vecino, pero puede pedirle. Así que nosotros nos vamos. Luis on the way, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Y bueno, amigos, cuídense. Este fue el gran video del día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Y si quieren vender una propiedad o comprarla, ya saben. Pueden contactarme a mí. Y bueno, también pueden comprar esta propiedad que está súper bonita. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.